Cada quien escucha lo que quiere escuchar, dijo el colibrí. Cuando dijo esto, quizás yo estaba dormido, soñando, o tal vez imaginando lo que voy a plantear hoy. Pero espiritualmente, creo que esta ave, quizás es de otras dimensiones. Y ella aparece en mi casa frecuentemente y cuando aparece me invita a escribir y convertir en metáforas, reflexiones y cuestionamientos el cómo vivimos los humanos. Ya en otros momentos, en reflexiones pasadas, he compartido leyendas o narraciones que surgen con el único propósito de disfrutar este paso por la vida. Ya que según la dimensión del colibrí, cuando una persona abandona su cuerpo terrenal, o sea, cuando muere, el alma se desprende y vuela para ocultarse en una flor. Y quizás esperar un tiempo para retornar a este plano y continuar aprendiendo cómo elevar conciencia. Esto es lo que se me ocurre cuando veo un colibrí. Aparece una metáfora. En esta oportunidad, el colibrí estaba perchado en una rama. Y me recordó que los seres humanos somos renovación, transformación. Y por eso es que hay que preguntarse para estar aprendiendo permanentemente sobre el equilibrio de la naturaleza. Y en esa naturaleza, el equilibrio nuestro. Pero aquí, desde el patio de mi casa, me hizo varias preguntas. Tres preguntas. Tres interrogantes. ¿Qué tan consciente eres de la salud que tienes? Fue la primera pregunta. ¿Cuál es la riqueza de la que gozas? Fue la segunda pregunta. ¿Y qué tan sabio eres? Cuando el colibrí me preguntó de la salud, yo pensé si era que estaba enfermo o si tenía dinero o no, al referirse a la riqueza, y si tenía conocimientos cuando se refirió a la sabiduría. Pero como los colibríes son seres de otras esferas, yo creo que este colibrí me adivinó el pensamiento. Y me dijo lo siguiente, salud no solo está relacionado con enfermedad o con nutrición. Me estoy refiriendo a tu salud espiritual, a la armonía, al equilibrio. Hay mucha gente angustiada, desmotivada, asustada y cargada de miedos y pasado. Otros seres humanos están ansiosos y preocupados por el futuro. Cada vez hay más personas enfrentadas al estrés, los traumas, las secuelas y la falta de placer y razones para vivir. Y además dijo el colibrí lo siguiente, para nosotros los mensajeros del cielo, salud es disfrutar cada instante de la vida y entender que la nostalgia también tiene su belleza y que hay que alegrarse también por lo que fue o por lo que pudo haber sido. Salud es reconocer que si hay una carencia de deleite de las cosas más simples y sencillas de la vida, podemos tener de todo, pero no tenemos bienestar. Salud, dijo el colibrí, es descubrir la alegría de la vida diaria y regresar a conectarnos con las personas, con cada una de las que ahora carga un móvil, un teléfono y escriben mensajitos o emoticones en lugar de expresar con palabras de viva voz o sentir con caricias, tocar al otro y expresar esas sensaciones, lo que hay dentro de cada uno en el sabor de la piel. Salud es buscar la felicidad en la familia, en el trabajo y cada desafío que aparece en la cotidianidad. Salud es recobrar el respeto por el otro y dejar de pensar que somos diferentes por raza, por color, por creencias, pues la única raza que existe es la raza humana. El resto son inventos de ustedes los que les gusta dividir en lugar de integrar. ¿Y qué es entonces la riqueza? Me pregunté y respondí, ¿será éxito, será dinero? Y le pregunté al colibrí. Y con un movimiento de alas rápido, el colibrí volvió a tomar la palabra y dijo lo siguiente, mi riqueza no es de dinero o posesiones. Claro que necesitas vivir dignamente, pero más no necesariamente. Tener más implica vivir mejor. O porque tengas más, más cosas, más objetos, hay más bienestar y seguridad. Y andar más rápido tampoco quiere decir que sea mejor. Mi riqueza es de tiempo. Y me pregunto, ¿acaso tienes tiempo para vivir? ¿Tienes tiempo para estar con los tuyos, con la gente que amas? Yo te pregunto a ti lo mismo. ¿Tienes tiempo para ti mismo? ¿Para una copa de vino? ¿O tomarte una taza de café? ¿O una taza de té sin prisa? ¿Eres rico en relaciones? Me dijo el colibrí. ¿Gozas de confianza? ¿Tiempo para divertirte y practicar lo que te gusta? ¿Un deporte? ¿Un arte? Te aclaro que una cosa es la riqueza financiera de objetos, de cosas materiales y otra es la riqueza espiritual y emocional. La riqueza del alma. La riqueza interior. La riqueza de amigos y conversaciones que nutren y donde edificas y te edificas tú también y te conviertes en mejor ser humano. Y obvio, en más amigo de los colibríes. ¿Riqueza para tener una pareja que te acompañe o simplemente si estás solo te gozas la soledad sin queja ni reclamo porque has aprendido a ser buen amigo de ti mismo? Yo me imaginaba otra riqueza y mira lo que me estaba diciendo el colibrí. Mientras este ser de luz miraba con profundidad, hizo una pausa y dijo lo siguiente. La sabiduría de la que te hablo es aquella donde tienes una razón para vivir. Donde en cada amanecer tu espíritu está en el presente, en el ahora y dejas de juzgarte y juzgar. Dejas la depresión y empiezas a entender que la vida es sencilla, simple. Tan simple como mi vuelo, donde me elevo por los aires con el único propósito de fluir y gozar de la experiencia de volar. La sabiduría para equilibrar el amor, el trabajo y la diversión. La sabiduría para aprender de los momentos difíciles y entender que el dueño y señor del universo te entregó el mar, el cielo, la tierra para que los cuides y no para que los dañes, los explotes y los contamines. La sabiduría para salir de la estupidez humana donde crees que eres el único dueño de la verdad y que la forma como tú vives es la correcta y la mejor. La sabiduría para reconocer tu ignorancia y aceptar que no eres el centro del universo, ni mejor ni peor que nadie. Y que el día que cambies de plano no pasará nada alrededor tuyo y que si estuviste conectado con la vida entenderás que eres sabio gracias a la experiencia que no es otra cosa que haberte equivocado y haber transitado por la turbulencia de los vientos y las tempestades. En otras palabras, por haber pasado por el error, la sabiduría para aprender a silenciarte y observar tus emociones sin calificarlas, volviéndote más inteligente en los rituales esenciales de la vida, como el dormir, el comer, el meditar, reflexionar o esos instantes en que conectas tu cuerpo con el de otro ser para experimentar la psicología del afecto, donde en fracciones de segundo vuelves a tus orígenes respetando y amando esa conexión de almas. Esas tres preguntas del colibrí me confirmaron una vez más que nuestras vivencias diarias afectan directamente nuestra salud y que la sabiduría y la riqueza serán las medicinas que den inmunidad a nuestra existencia. El colibrí ya estaba preparando su vuelo para ir de nuevo a una flor, cuando me dijo, ya prácticamente finalizando, esta metáfora. Si falla una de las patas del trípode, donde está tu cámara fotográfica con la que me estás filmando, esta se caerá y seguramente se dañará. Asimismo, nunca olvides que la salud, la riqueza y la sabiduría son las tres patas que dan equilibrio a tu ser y si dejas descomponer alguna, perderás el espectáculo de la vida. La pequeña avesita voló, sentí una energía profunda, muy especial. Me quedé en silencio y me di cuenta que en mis manos estaba cultivar la salud, la riqueza y la sabiduría y que ese encuentro era una oportunidad para rehacer mi vida. Buen coaching y ojalá que estés despierto para escuchar la voz de la naturaleza, donde seguramente estarán las respuestas a tus confusiones, miedos, soledades, desilusiones, depresiones y ansiedades que pueden ser aliviadas con buena salud, riqueza y sabiduría. La segunda parte de la naturaleza, 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 la segunda parte de la